Ángel Flores, director de la Fundación Azul Esperanza, manifestó que la discapacidad por autismo se está dando con mayor frecuencia. Esta discapacidad es una afección relacionada con el desarrollo del cerebro que afecta la manera en la que la persona percibe y se asocia una con otras personas, lo que causa problemas en la interacción social y comunicación. Nosotros actualmente en el país no tenemos estadísticas como tal, solo contamos con las estadísticas que han hecho en otros países que están un poco más desarrolladas que nosotros en ese tema, pero se calcula que, por ejemplo, dos de cada 68 partos están teniendo niños que presentan características de autismo, ¿verdad? Y esto es preocupante. La verdad es que el autismo es una condición de vida, no es una enfermedad, así que esta persona va a tener esta condición toda la vida y tenemos que tomar todas las medidas pertinentes para que ellos reciban la estimulación que van a necesitar en un futuro y puedan desarrollarse al máximo, ¿verdad? En todas sus habilidades, que puedan integrarse a lo que es la educación regular, porque ese es un gran desafío que tenemos nosotros como centro, como fundación actualmente, que estos niños tengan las mismas posibilidades educativas que tienen todos nuestros otros niños. Flores dio a conocer cómo se debe de detectar el autismo. Es muy importante, es crítico que se haga un diagnóstico temprano, así que los padres deben estar alertas, muy pendientes de lo que son los hitos de desarrollo infantil. En sus niños, a los dos añitos, el niño ya tiene que comenzar a decir sus primeras palabras. Si el niño no habla, por favor, no se queden esperando, escuchando a muchos rumores, creencias que tiene la gente, de que va a hablar cuando tenga cuatro, va a hablar cuando tenga cinco, va a poder ir al baño cuando tenga cinco o seis años. No es correcto, ¿verdad? Así que nosotros vemos una situación en la que nuestro niño va un poco desfasado o atrasado en su desarrollo normal, a como hemos visto tal vez en un sobrinito, en un primito que tenga, en alguno de sus hermanitos, en el caso que tengan hermanos. Y vemos de que está un poquito retrasado en su desarrollo. Busquemos organizaciones como Fundación Azul Esperanza, busquemos profesionales en el área de la psicología, ¿verdad? Busquemos neurólogos, pediatras, que puedan ayudarnos a entender qué es lo que está pasando y actuar de manera temprana. Porque lo que se ha demostrado, lo que nos ha enseñado la investigación y la experiencia profesional, es que cuando se interviene a una persona con autismo y recibe estimulación terapéutica temprana, logra avanzar muchísimo más y tener más éxito en su futuro. Noticias 12, Darlene Tellez.